Hola a todos, una vez más David Mancera, aquí presentándoles el programa de entrenamiento funcional Hardcore y Hard Combat con la profesora Jessica León y la profesora Yane Sánchez. Hoy tenemos un trabajo interesante para que usted se motive allá en su casa con este programa Hogar TV, que va a ser muy bueno, va a ser técnicas de boxeo funcional para que las haga en su casa. Entonces, primero que todo las recomendaciones, cómo se deben ubicar las manos cuando se van a hacer movimientos de boxeo, vamos a hablar también a través de eso, de cómo poder trabajar con las personas que tienen lesión de punto de manguito rotador, articulación en el codo o problemas en la columna porque es importante que se tenga en cuenta esas recomendaciones. Lo que queremos con Hardcore es que usted a través de ese entrenamiento funcional oriental sepa las bases de lo que son las artes marciales, lo que es el entrenamiento corporal. Entonces, número uno, las manos en esta posición, cerramos, que usted se dé cuenta y vamos a ubicarlas acá, nada más. Entonces, vamos a marchar en el puesto, vamos a marchar acá suavecito, vamos a hacer un calentamiento. Mientras tanto yo le voy a decir cuáles son las ventajas que tiene el trabajar boxeo, ya que ayuda a mejorar la capacidad de resistencia cardiovascular, previene enfermedades, es una muy buena terapia, te ayuda también para que estés quemando calorías constantemente y algo chévere, te activa la energía, que eso es fundamental. Entonces, vamos a empezar acá muy suave, simplemente marchando. Vamos a marchar y vamos a tener aquí la guardia en esta posición. Últimos segundos, un calentamiento como siempre importante y recomendación es que usted esto lo haga tres, cuatro veces por semana durante 15, 20 minutos, que es lo que se recomienda así como también lo dicen los médicos, tres veces a la semana que usted haga actividad física. Entonces, ahora vamos a separar, vamos a separar acá, doblamos un poco las rodillas, vamos a hacer una rotación. Muy sencilla, son ejercicios muy elementales. Eso es. Muy bien. Contraigo como siempre el abdomen, vamos a trabajar todo el cuerpo y vamos a hacer ahora aquí, golpes cruzados, golpes cruzados, pero fíjese que no voy a extender el codo, no lo voy a estirar totalmente, simplemente lo voy a hacer con una semiflexión. Un calentamiento previo y ya saben, entrenamiento funcional de hardcore, que lo que significa es trabajar el peso de su cuerpo por medio de artes marciales, como el boxeo, el kickboxing, el muay thai, el taekwondo y el kung fu. Estos son golpes cruzados que estamos haciendo. La palabra lo dice, cruza hacia un lado, cruza hacia el otro lado. Importante la respiración en cada golpe que usted va exhalando poco a poco. Últimos segundos. Cuatro, tres, dos y voy a volver a marchar. Sigo con la posición de la guardia. Ahora, vas a dejar la pierna derecha en esta posición. Vamos a hacer 45 grados con la pierna de atrás, en este caso la izquierda y vamos a estar acá en esta posición. Entonces, es muy sencillo lo que vas a hacer. Simplemente vas a rotar, vas a girar el hombro, la cadera y la rodilla. Nada más. Esta es la base para aprender a hacer el jab o recto, que también le dicen que es el golpe que está más cercano al oponente y que es con la misma pierna que está hacia adelante. Eso es. Rotamos. ¿Qué músculos intervienen? ¿Qué músculos trabajan cuando hacemos esta clase de movimientos, esta clase de ejercicios que también es fundamental que usted lo aprenda en casa? Trabajamos la zona del abdomen, trabajamos los brazos, trabajamos la espalda y sobre todo algo importante, el corazón. Ahora vamos a ir acá. Eso es. Mire a dónde sale guardia y a dónde va. El famoso jab de boxeo. El otro brazo, su brazo izquierdo, está en posición de combate, está en guardia. Fíjense la rotación total. Yo lo muestro en este ángulo acá. Fíjense mientras que las profesas están allá acompañándome. Eso es. Volvemos. Lo muestro en este ángulo también aquí para que usted se dé cuenta todo el movimiento corporal que hay. Con una clase de combate, una clase de boxeo podemos quemar de 600 a 800 calorías. Ya teniendo en cuenta también algo importante que es la intensidad que usted vaya a manejar, si es suave, moderada o si es intensa. Últimos segundos. Cuatro. Tres. Dos. Ok. Vamos a quedarnos en esta posición. Respiramos. Bastante. Amplio. Eso es. Una vez más. Ok. Vamos con la pierna izquierda. Posición. Y ahora solo hacemos la rotación. Hacemos la rotación despacio para que usted en su casa vaya analizando cada movimiento entre el hombro, entre la cadera y entre la rodilla. Aquí vienen unas recomendaciones patológicas que son importantes. Si usted tiene un problema de manguito rotador, la gracia es que no sobrepase la altura del hombro el movimiento. Ahora mire, aquí nomás el jump. Suavecito. Sin extensión. Para evitar carga sobre la zona de la articulación del hombro. O si hay problemas de codo, igual no lo voy a extender para evitar carga sobre la articulación. Fíjese en este ángulo como lo muestro yo. Aquí. Hay una semiflexión del movimiento. Contraigo. Eso es. Si hay problemas de espalda, recto. No se va a agachar. No va a ser jorobado como se hace en el boxeo. No va a estar acá recto para evitar esos inconvenientes. Ya sabe que lo hacemos 3, 4 veces por semana. 15, 20 minutos. Últimos segundos. 4, 3, 2. Ok. Voy a marchar. Marchamos y vamos respirando profundo. Eso es. Muy bien. Un poco más. Ahora vamos a hacer 2 no más y vamos a marchar. ¿Listo? 4, 3, 2. Ok. 1, 2 y marcha con derecha. Vuelves otra vez. 1, 2 y marcha con derecha. Sigue con derecha. Yo le aviso para que cambie. 1, 2. Una vez más con derecha. Ahora. 1, 2. Cámbielo. Vas con izquierda esta vez. 1, 2. Vuelve la marcha con izquierda y ahora. Yap. Yap. Seguimos con izquierda. Eso es. 1, 2. Otra vez. 1, 2. Ahora. Ojo a lo que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer 2 ya con derecha. Marchamos y luego lo hacemos con izquierda. Posición de combate y ahora. Chao. 1, 2. Marchas izquierda. 1, 2. Márchalo. Vas con derecha. Respira. Vamos. Un poco más. Eso es. Pon la actitud allá en tu casa donde estás. Eso es. Boxeo funcional por medio de la técnica hardcore. Entrenamiento funcional. 100% corporal. En tu casa. Vamos. Eso es. Una vez más. Vamos. Repítalo. Con toda la actitud, con todas las fuerzas, con todas las ganas. Eso es. Y ok. Te quedas. Ahora respiramos. Eso es. Muy bien. Les recordamos por Instagram nos pueden encontrar como arroba hardcore funcional. Facebook. Estamos por hardcore o nos puede escribir al 314-328-7070. Lo rectifico, aunque hoy lo puede ver en la pantalla. 314-328-7070. Muy bien. Ahora vas a dejar tu pierna derecha adelante. Vuelven los 45 grados. El hombro izquierdo lo vas a girar un poco junto con la cadera y la rodilla. Este brazo es importante. Tu brazo derecho va a estar aquí clave en posición de defensa. Eso es. Eso es. Como que llevas el hombro hacia adelante y lo proyectas. Miras hacia el frente. Eso es. Y ahora mira. Soltamos. Un cross. El golpe cruzado. Un golpe cross. Eso es. Igual. Ojo. No se recomienda hacer esto. No me van a hacer esto. No. Rotas y giras. Rotas y giras para evitar cargas sobre la columna que es importante tener en cuenta eso. Detallitos claves para que trabajes la actividad física de forma saludable y sana. La respiración. Eso es. Últimos segundos. 4, 3, 2. Ok. Ahora cambias. Vas a empezar por izquierda. Pero ojo. Solo la rotación derecha va a sacar. Giramos. 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 Eso es. Sí. Muy bien. Últimos segundos. Prepara. Con derecha el cross. Listo. Yo les aviso. 4, 3, 2. Fuimos. Eso. Con izquierda. Ya saben la importancia que no se estira. Hay una semiflexión para evitar cargas sobre la articulación. Ya sea del hombro o del codo. Últimos segundos. 4, 3, 2. Ok. Vas a marchar. Respiras profundo. Y ahora vamos a jugar con los dos golpes. Vamos a hacer jack cross para que mires la combinación perfecta. Ya saben que trabajamos los brazos, trabajamos el pecho, el abdomen, la espalda, la cintura. Trabajamos todo. Algo muy bueno, muy saludable y sobre todo muy corporal. Muy bien. Vamos con derecha adelante en la posición. Entonces vas a hacer jack y cross. Giras. No importa que lo vamos a hacer despacio. 1, 2. Y vuelves con la guardia. 1, 2. Y vuelves. 1, 2. 1, 2. Exhalamos. Vamos. Respira. Eso. Actitud de guerra. Actitud de combate. Eso. Ahora mire lo que va a suceder un poco más seguido. Eso es. Últimos segundos. Fíjate que siempre tenemos la guardia arriba. 4, 3, 2. Me quedo. Vamos a cambiarlo por el otro lado. Ok. Ahora. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. 4, 3, 2. Ahora. Eso. Seguido. Vamos. Un poco más. Ánimo. Solo estamos jugando con dos golpes sencillos, pero que son importantes saberlos manejar y saberlos ejecutar. Últimos segundos. 4, 3, 2. Me quedo. Respiro. Profundo, profundo. Quédate arriba. Mantenemos el aire. Exhalamos. Últimas dos. Me quedo. Y la última. Bueno, eso es todo por hoy. Les recuerdo mi nombre, David Mancera, creador del programa de entrenamiento funcional Hardcore y Hard Combat. La profe Yane Sánchez, la profesora Jessica León. Y hoy trabajando botseo funcional al estilo Hardcore. Nos vemos en la próxima. Recuerden las redes sociales. Arroba Hardcore Funcional por Instagram, por Facebook en Hardcore y el número de teléfono 314-328-7070. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.